Ya está de vuelta, combinación clave. Se celebra en familia una feliz Navidad cada año. El Hotel Sheraton Santiago y Convention Center invita a vivir una hermosa cena cinco estrellas en familia con un inigualable entorno y ambiente cálido, canciones en vivo y sorpresas para deleitar a los visitantes que decidan celebrar Navidad en el Hotel Capitalino. Para más información sobre estas actividades visite www.sheratonantiago.com o las redes sociales www.facebook.com slash Sheraton Santiago y arroba Sheraton SSL en Twitter e Instagram. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Para más información ingrese a www.residenciacasamía.cl. Casa Mía se viene a vivir. Si su pasión es la naturaleza y el turismo, si le gustan las actividades al aire libre, estudia Ingeniería en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza en Instituto Profesional Vertical. Conozca más en www.institutovertical.cl o los puede visitar en Avenida Ejército 27 a Paso del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, admisión 2018, Profesionales de la Naturaleza. El secreto del éxito está en tomar riesgo, superar desafíos, viva la vida concho, tomando buenas decisiones, batería Hancock, mucho más. Combinación Clave. Bueno, estamos en la última entrevista del día de hoy en Combinación Clave. Tenemos acá en el estudio a Manuel Ugalte Duarte y a Aníbal Gatica Ramírez, miembros de la Fundación Ciudad Literaria. Y queremos saber un poco sobre esto que estalló muy fuertemente en los medios de comunicación. Se habla de robo, se habla de que no fue robo, sino que fue una compra, que hay una trifulca aparentemente dentro de personas que son parte del contexto familiar de Nicanor Parra. Y, bueno, esto evidentemente tiene, me imagino yo, una repercusión en lo que podríamos denominar el legado literario de probablemente uno de los poetas latinoamericanos vivos, si no el más importante, lejos probablemente, sin duda, el más importante chileno. Y por lo tanto queremos saber, primero que nada, ¿qué es esta Fundación Ciudad Literaria Manuel y Aníbal? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, primero explicar que nosotros como Fundación Ciudad Literaria nos interesamos fundamentalmente por la literatura. Ese es nuestro gran objeto de análisis y también la ciudad. Y lo que hacemos es intentar promover las prácticas lectoras en sectores más bien vulnerables y al mismo tiempo lo que nos interesa es rescatar y poner en valor el patrimonio urbano. Y eso hacemos distintos tipos de intervenciones. Y es en eso y en la medida que nosotros hemos trabajado harto tiempo en el mundo, o vinculado al mundo de la literatura y de las ediciones con Aníbal, que tenemos más o menos conocimiento respecto a la obra de Nicanor y un poco también a la misma vida de Nicanor. Pero nuestra Fundación se encarga en general de tratar temas sobre promover en sectores vulnerables las prácticas lectoras y por medio de la literatura chilena. Entonces desde ese lugar es que a nosotros nos interesa la obra de Nicanor Parra. Claro. Bueno, en este caso no es mucho lo que se puede decir porque en el fondo hay una investigación en curso. Claro. Y me parece que, así como más personalmente, el tema del robo o de como la obra material, no sé si ha sido tan relevante como en el ámbito literario. En el fondo la obra de Nicanor Parra está publicada. Publicada. Exacto. Pero sí es interesante en relación como al valor que le da Nicanor Parra desde los años 90 en adelante, al trabajo como a los manuscritos y de la obra como proceso. Nicanor Parra, a diferencia de otros poetas o de otros escritores, empieza a publicar, empieza a generar como una especie de nueva arte poética a partir de los 90, en la que él, con los trabajos prácticos, con la publicación de su letra escrita que uno puede identificar, la obra ya no tiene como un valor como solamente el contenido del texto, sino que empieza a tener un valor como la materialidad de esa obra, pero a la vez, esto podría ser un poco contradictorio, él trata de evitar que esa obra tenga un valor como objeto de arte que pueda ser justamente vendida. Caixiado. Claro. Entonces, en ese sentido, sería coherente con lo que, digamos, esperable con todo lo que él ha intentado hacer con su obra, que él intente evitar, o a través de algunos familiares, que esta obra se comercializa. Ahora, convengamos una cosa. Cuando aparece el primer título de noticia, que dice, roban escritos de Nicanor Parra, la primera idea que se le ocurre en su casa Las Cruces, uno lo que se le ocurre es un tipo que entra por una ventana en la noche, impunemente, vecha todo, están durmiendo, abre una caja fuerte, saca algo que no... Y, bueno, y aparentemente todo lo que hemos estado después sabiendo es que esto tiene que ver más bien con una situación interna dentro del entorno familiar, donde algunas sacan cosas y venden cosas. Eso me parece interesante. Yo creo que ahí es una cuestión que todavía está en discusión. O sea, si uno lee lo que se ha dicho en prensa, en realidad hay ciertas acusaciones que todavía no son del todo claras, claro, y hay efectivamente una tensión actual al interior, aparentemente, de la familia Parra, ¿sí? Y quien sería el portavoz legítimo en la actualidad de la familia Parra sería Tololo, que es... El muchacho que leyó el discurso de Parra. El discurso cuando gana el premio de la filosofía. Sí, exacto, justamente. Y el punto, en esos términos, a mí me parece como interesante, no tanto el propio robo, digamos. O sea, yo creo que efectivamente uno podría convenir que hay una dimensión jurídica, como dice Aníbal, que es, existe un robo. Sí, uno podría hasta ahora verlo, hay que acreditarlo, etc. Y que ocurriría aparentemente por la venta ilegítima, es decir, en contra de la voluntad de Nicanor Parra, de ciertos cuadernos, ¿sí? Y yo creo que lo interesante, digamos, en el mundo de la poesía o la teoría literaria, cuando yo he intentado hablar de este tema los últimos días, desde Facebook y redes sociales, en realidad a la gente propiamente que le interesa la literatura de Parra no le parece algo tan grave o no... O sea, primero porque es algo convencional. Siempre ocurre que a los grandes autores se les sustraen y se les roban cosas. No estoy con eso pormenorizando el robo. Estoy intentando decir que algo que es trivial. Eso por una parte. No es la declaración de independencia de Chile que se roba. Exacto, justamente. Sí, ahora... Justamente cuando dices lo que pasa cuando uno ve el titular, bueno, los robos de arte y de literatura normalmente suceden de esa manera. O sea, normalmente es alguien que va a la casa y saca un libro, a veces ni siquiera un libro del autor, pero un libro firmado por él. Y bueno, porque se sabe que esas cosas... Hay un mercado para eso. Claro, hay un mercado para eso. Pero que no es propiamente... Y yo creo que es el punto, ¿no? Jurídicamente lo que nos interesaría es que hay un robo, es ilegítimo, le llega a ciertos curadores de arte o de galeristas, y en realidad es un circuito al margen del ambiente o del contexto propiamente literario. Lo que yo creo que es relevante acá no es tanto eso, sino que intentar de entender qué son los cuadernos de Parra y qué sentido tendría. Estos cuadernos son básicamente... O sea, a mí me tocó ir varias veces a la casa de Nicanor ya hace tiempo, cuando era un chicuelo, mi fanatismo por él, y él andaba todo el rato con cuadernos. Cuadernos como cualquier cuaderno. Cuadernos así como los cuadernos de matemáticas del colegio. De matemáticas del colegio, sí. Y él continuamente estaba, mientras conversaba, a veces uno decía una frase y él la encontraba interesante y la anotaba. O a veces estaba hablando y salía un verso y él decía, él tiene un rollo, toda una cuestión sobre el endecasílabo, que son los versos de once. Exacto. Entonces uno decía un endecasílabo, él los contaba y él anotaba y él decía, así habla la gente, en endecasílabo. Eso es lo que continuamente decía. Entonces allí hay materiales de los más diversos tipos en sus cuadernos. Y yo creo que entendiendo eso, entonces uno diría, hay una obra en bruto propiamente tal. Yo creo que para poder contestar esto, lo que hay que entender, y eso Aníbal lo puede decir bien, es cuál es la lógica de ese cuaderno, para entender cuál es el valor de ese cuaderno, es la lógica misma de la obra. Y yo creo que ahí lo que decía Aníbal es que todo el trabajo de finales del ochenta y comienzos de los noventa justamente pone en cuestionamiento y de eso se trata la noción de autor y la noción de original. Y la noción de obra terminada. Nicanor Parra empieza a publicar, creo que es muy claro para entender esto, todo lo que pasa con los discursos de sobremesa, que en el fondo si uno mira todos los discursos es como si la obra o el trabajo artístico estuviera más que en el texto terminado, en los cambios que hay entre un texto y otro. Y si uno revisa todos esos textos, a mí es lo que más me gusta de Nicanor Parra. Claro, notas que es como si fuera la publicación de un montón de borradores. Los cuadernos de Nicanor Parra no son, es algo como específico de él, no son como los cuadernos de otros escritores que son borradores para corregir, para hacer, no sé, pienso como, hablábamos con Manuel en el caso de Claudio Bertoni, que claro, publicó sus cuadernos, pero eso, sus diarios, pero eso fue con un trabajo de edición y todo eso. Nicanor Parra, de cierto momento en adelante, que es muy distinto a su primer trabajo poético, empezó a publicar, sí con un cuidado de selección, pero no con un trabajo de edición tan grande. Es como que publicaba un registro de lo que iba pasando. Es lo que intenta él hacer, eso puede funcionar o no, pero me parece que... A ver si te entiendo, él trata de alguna manera de ilustrar o graficar cómo iba mutando las cosas que pretendía escribir en términos finales durante su proceso de gestación, que era a través de estos cuadernos y de estas correcciones y de estas cosas que había. Sí, claro. De hecho, uno a veces ve algunos cuadernos y no son sino reiteraciones de lo mismo, con modificaciones menores, digamos. Ahora, estamos en una situación bien curiosa, porque al final, ayer leyendo el diario en la tarde, la segunda, sobre este tema, me da a mí la impresión de que esto va a terminar en algún tipo de juicio donde se va a tener que atestiguar por parte de personas que efectivamente compraron legítimamente y tienen una boleta o tienen un equivalente, un certificado que alguien le firmó sobre ese tipo de documento y que, por lo tanto, un juez va a tener que decidir si es que eso equivale o no equivale al respaldo de una compra legítima. Sí, o sea, a mí eso es lo que me parece más irónico de todo esto, ¿no? Que se vaya a tener que ir a un juicio respecto a la propiedad de un texto de un autor que lo que se ha dedicado sistemáticamente a señalar es que su poesía, más que ser lírica, es dramática. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo lo que se pone en juego son la polifonía o muchas voces de distintos personajes que pueden ser de la calle, que pueden ser populares, etc. O sea, Parra le encanta señalar que lo que él escribe no es él hablando, sino que son muchas voces, voces cotidianas hablando. Que él va registrando. Que él va registrando, de alguna forma. Entonces, más allá de que eso sea cierto o no, finalmente, digamos, y yo creo que ahí hay una dimensión de genialidad de Parra, de cómo él retoma lo popular, ¿sí? No digamos que es como Violeta Parra que intenta hacer un registro o una cartografía, pero sí tomando estos elementos más cotidianos, como el chiste, como el verso sencillo, como el garabato, como etc. y de alguna forma es como de eso se trata toda su obra y muchas veces uno no podría decir que existe un original de la obra. Justamente es como está montado en una exhibición, en un museo o en una galería lo que lo hace que tenga valor, digamos. Es el montaje, más allá de cuál, si es el original o no o si él lo hizo. Puede que lo haya hecho algún diseñador o etc. Eso es irrelevante, ¿no? Y se va a ir esto a un tema judicializar respecto a quién es el dueño original o real de esto. Eso es lo que me parece interesante. Es que ahí confluyen dos dimensiones que son absolutamente imposibles de congeniar. De congeniar, sí. Que es todo lo poético, lírico, todo lo fantasioso que tú puedas ver en un episodio con un hecho práctico, objetivo de si es que había o no había jurídico, si es que había o no había permiso para poder hacer una determinada cosa. Sí, sin duda. Y yo creo que eso está más o menos resuelto. Casi me imagino a Nicanor Parra mirando toda esta situación y diciendo, colocar algún aforismo, algún antipoema que diga, a veces, qué sé yo, la ley se vende. No tengo idea. Sí, claro. Justamente. O sea, yo creo que eso es lo más irónico y lo más entretenido de esto. O sea, cualquier, y esto es una recomendación, cualquier, si es que esto pasa a mayores, cualquier audiovisual o cineasta podría hacer una grabación de esto y reírse y hacer una ironía de todo esto que está ocurriendo. Ahora, yo creo que jurídicamente es más o menos claro lo que está haciendo actualmente la familia solicitar que se le devuelvan los textos. Y eso lo ha hecho la Colombina el día de ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo fue, ya subió y se dice, miren, no tienen que encontrarse con nosotros, hay ciertos lugares, en la biblioteca de los contadores y en no sé qué otra biblioteca donde ustedes pueden dejar este tema. Perdona, pero ahí hay un problema objetivo, creo yo. A ver. Si es que alguien dice, perdóname, vino acá un familiar de Nicanor Parra y me vendió y me dio un certificado de venta y ustedes me dicen devuélvanme la cosa, ¿qué significa eso? ¿Me devuelven la plata a mí? ¿Qué significa desde el punto de vista por qué razón yo devuelvo algo que me parece como legítimo que me lo hayan vendido? Yo creo que la familia ha sido bastante clara a ese respecto y dice, Nicanor está vivo y él todavía tiene los derechos sobre su obra. Él no ha hablado pero él no quiere que se hayan vendido estos cuadernos y por tanto la voluntad del autor mismo en vida porque eso es lo interesante que hasta ahora estamos llevando justo los términos que él no querría ni su familia quiere que es llevarlo a la idea como los herederos están gestionando la obra y él es como si estuviese muerto. Él no está apareciendo públicamente pero él sigue teniendo derechos sobre su propia obra y por tanto cualquier certificado que le haya firmado el hijo, el primo, no tiene ningún valor jurídico. En ese punto no lo discuto, lo encuentro pero absolutamente prístino. Si el punto es que aquí hubo plata transferida. Exacto. ¿Quién la devuelve? ¿Quién la devuelve? Si tú quieres que te devuelva los textos y ya, llego a convencerme que tú eres el dueño de tu propia obra y por lo tanto alguien te la sacó sin su permiso y me la vendió e incluso me falsificó un certificado después. juez. ¿Pero quién me devuelve a mí lo que yo pagué? Yo encantado, tengo toda la disposición de devolverte el asunto pero ¿y quién me devuelve a mí? Claro, ahí aparecería este hijo que vendió la obra. Y tendría que pagar. Y tendría que pagar. Por eso creo que... Por eso es que la cosa es un problema mucho mayor. Claro. Tiene una salida que no sea judicial. Exacto. Aunque se devuelva como los cuadernos robados. Lo que yo entiendo que la colombina hace y la entiendo también es que apela a un gesto del comprador de un gesto de, es que sé yo, respeto, respeto, altura, independientemente de si es que en pocas palabras le dice haz la pérdida porque es... Porque es la obra de la humanidad. Exactamente. Porque es un poema lo que vas a hacer. Claro. Y el tipo tiene todo el derecho a decir, mira, yo no tengo que problema pero gasté mucha plata por esta cosa que me la devuelve. Exacto. Hagamos un poema al revés. Claro, obvio. O sea, eso me parece interesante porque si uno dijera que un lado de la familia Parra lo que quiere es un gesto poético de restauración y el otro un gesto jurídico, digamos, ahí hay una tensión que uno podría devolver diciendo bueno, pero esta obra de Parra es realmente original. Así uno podría jugar un juego poético en relación a la misma obra. Pero yo por eso para cerrar un poco estas dos dimensiones lo que me parece interesante es justo esto que tú decís que hay una dimensión que uno podría llamar que es intraliteraria desde la propia lógica de la obra y qué lugar ocupan las ideas de autor, original, manuscrito, etcétera. Y otra dimensión que es más bien jurídica que es la que al menos a nosotros nos parece menos importante y que obviamente a quienes le importan es a quienes perdieron el producto o el objeto y a quienes... Déjame hacerle una pregunta que tiene que ver con objetos. No necesariamente con contenido, sino que con objetos. Los poemas son una cosa y tú los puedes ver en cualquier formato, en digital, y la fuerza que se yo, del aire al aire como una red vacía iba yo entre las calles y las cosas cuando parte las alturas de Machu Picchu tiene un peso, un valor brutal en el formato que tú quieras que lo leas. Sin embargo, hay todo un mercado de objetos asociados a exactamente lo mismo. La primera edición, la edición firmada, el primer encuadernado que pasó de una editorial a otra editorial, los libros de registro de antecedentes para, qué sé yo, hacer una obra literaria, qué sé yo, desde las cosas ridículas, la pluma fuente o la pluma, el bolígrafo con tinta verde, que sé, todo ese, 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 merchandising. Todo ese, claro, todo ese merchandising de cultura literaria, qué tanto incide hoy día, qué tan poderoso es en, en, en cómo se evalúa, cómo se fomenta, cómo se vende incluso la misma obra. A mí me parece que, o sea, que con, con internet y con, en el caso de Parra, por ejemplo, hay gran parte de su obra publicada en internet legalmente en la página de la Universidad de Chile, empieza a tener menos valor masivo ese objeto de arte, pero empieza a aparecer más fuertemente un grupo que por unas razones como de nostalgia, como más, no sé, romántica, sí le da mucho valor a ese objeto artístico. Y, claro, a mí me pasó algo parecido que lo que le pasó a Manuel cuando yo empecé a preguntar por esto a, no sé, a escritores, personas que conozco, a nadie le parecía muy relevante lo que había pasado con el robo. Y, claro, me parece que hay un punto más sobre Nicanor Parra que, por lo que, a mí me gustaría mucho ver lo que va a pasar en los días siguientes es que Nicanor Parra a lo largo de su vida ha estado marcado por muchas polémicas partiendo por el té con Pat Nixon de ahí en adelante y lo interesante es que él ha incorporado todo eso a su obra siempre. Entonces, por ejemplo, la exposición con los presidentes colgados en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda ha sido, de alguna forma, él ha tratado de convertir en un objeto poético todas estas cosas que han pasado. Yo no sé si hoy a los 103 años tenga la fuerza para hacerlo, pero me parece que cabe la lógica. Claro, sería en otro momento, cinco años antes, esperable que Nicanor Parra publicara algo sobre esto, se riera de sí mismo. Ahora, el problema está en que aquí hay un problema familiar. Sí, claro. O sea, no es sencillo. Justamente. Porque aquí por Twitter Civis Libertarian dicen no olviden que es receptación de objetos robados y eso constituye delito. Sí, es cierto, Civis. Exacto. Es cierto, siempre y cuando se atestigue de que ese objeto fue robado. Y por lo tanto tiene que ir Nicanor Parra eventualmente, que es el propietario del objeto, a decir, mira, eso fue una cosa sustraída a mí y vendida sin mi autorización. Y de estar impedido que puede estarlo alguien que vaya en su representación. Claro. Lógico. Y por lo tanto... En este caso yo creo que ocurriría eso. Por algo hasta ahora quienes han gestionado todo este tema es la Colombina y sobre todo el Tololo. Porque ellos son un poco la voz y la representación de él. Pero es complejo. Y además hay un desagrado familiar sin duda. Ah, sin duda que hay una desazón familiar. Pero a quienes nos interesa la dimensión más literaria realmente consideramos que hasta ahora yo creo que... Lo voy a decir así, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión que ocurre. Me parece que hay un delito sin duda. Yo creo que cualquier leguleyo lo diría. Pero me parece más una humorada, digamos, en términos globales de la historia. O sea, yo no veo que hay todavía una pérdida del legado ni mucho menos. Y el legado literario de Parra está vivo, digamos. O sea, yo creo que va más allá ahora. Hay un culto sobre los objetos sin duda. Y eso lo demuestra, pienso yo, un poemario que se llama La Nueva Novela de Juan Luis Martínez que costaba, no sé, como 500, 600 lucas el libro original y ahora la familia acaba de sacar una nueva edición con un número muy reducido y cada uno cuesta, ¿qué? 100 mil pesos. Y están editados, ¿qué? Hace un año, digamos. Ahí hay una cuestión, un movimiento. Yo me acuerdo a Praga para un reportaje cuando yo estaba en Canal 13 y sabes tú lo que se vendía más lejos en las ferias de Praga eran pedazos del muro de Berlín que tú no tenías ni una posibilidad de saber si es que eran efectivamente pedazos del muro de Berlín. Eran pedazos de ladrillo que tenían una pintura y tú estabas convencido y convencido te los comprabas en 14, 15 dólares y estás convencido que te llevabas un pedazo de historia para tu casa y en una de esas había un chico enlovasco en esa época un chico muerto de la risa en la noche después y seguía picando ladrillos de la casa al lado y los pintaba un poquitito y los vendía al día siguiente a los turistas. Qué locura. Sí, así funciona. Ese concepto es el aura la sensación de que yo tengo un original y que ahí hay algo que es intransmitible eso va a existir en la medida que exista digamos sentido digamos esa cuestión es inevitable. Agradecemos a Manuel Ugalde Duarte y a Aníbal Gatica Ramírez miembros de la Fundación Ciudad Literaria por haber estado aquí con nosotros en Combinación Clave y veremos cómo termina esta historia. Por supuesto muchas gracias Fernando. Les vaya muy bien nos vemos mañana chau chau. Instituto Profesional Vertical Profesionales de la Naturaleza y el secreto del éxito es vivir la vida Baterías Hancock mucho más presentaron Combinación Clave Fueron tres horas de información opinión y debate junto a Fernando Pausen sus invitados y panelistas mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan Combinación Clave por la 92.9 y Radio La Clave punto CL Somos La Clave Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM hora clave 10 de la mañana